Muchas gracias por haber venido el viernes por la tarde. Sé que es difícil motivarse por temas de residuos, pero es más de valorar expresamente en el clima que nos encontramos hoy en día en Europa y sobre todo en Guipúz, donde creo que tenéis unas decisiones a tomar próximamente y es importante informarse. Gracias. Yo me llamo Joan Mar Simón, soy el coordinador de la red de Zero Waste, de la Red Zero a nivel europeo, y como algunos de vosotros sabréis, estamos organizando este fin de semana una especie de congreso en Donostia, donde viene gente un poco de toda Europa y de otras partes del mundo, como India, Estados Unidos, para ver lo que estáis haciendo en sitios como Survi, Lernani, para aprender, también para compartir experiencias y para ver cómo podemos avanzar juntos hacia ese concepto, en esta filosofía del residuo cero. Lo que quiero hacer hoy es explicar un poco de qué va esta filosofía, solo para saber cómo situarme. ¿Cuántos de vosotros pensáis que el puerta a puerta es una buena idea? ¿Puedes levantar la mano? Solo por información. ¿Hay alguien que no esté convencido? Simplemente por lo que sea. No, es para situarme un poco, para ser... Vale, pues vamos a centrar... La discusión va a ser... Voy a hacer la presentación sobre a nivel europeo, la gestión de recursos, que es al fin y al cabo de lo que estamos hablando, y cómo eso lo llevamos a nivel local. Primero de todo, no es nada nuevo si os hablo de la insostenibilidad ecológica en la que vivimos actualmente a nivel europeo, también a nivel mundial, pero por lo que nos ocupa nuestro nivel de actuación. Esto es una información del Eurostat. Básicamente, resumiendo mucho, lo que viene a decir es que a nivel de recursos somos totalmente dependientes del resto del mundo. Pasa en Guipuzgua, pasa en la península y pasa en Europa, que la biomasa, las manufacturas y sobre todo los productos energéticos que importamos, son mucho superiores a lo que exportamos. Pues en un clima global de incremento de la demanda por parte de las otras partes del mundo, como la China o puede ser la India, está claro que esto tiene que cambiar. Y esta comunicación de la Unión Europea, y lo voy a dar pure más, va todo en la dirección de cómo podemos reconvertir la economía en Europa, para crear una economía circular, para empezar a ser más resilientes, para empezar a ser más sostenibles, porque en el futuro, el modelo de desarrollo que hemos vivido, pues ya no se podrá mantener. Pues muy rápidamente, básicamente importamos unas cuatro veces más de lo que exportamos al resto del mundo. Esto es información pública a nivel europeo. A nivel de insostenibilidad social y económica, tenemos 25 millones de europeos en el paro y subiendo. Hace solo cinco meses estamos en 22, o sea que es una cifra que va a continuar aumentando, pero al mismo tiempo, 86 millones de toneladas de residuos en Europa van a vertederos o a incineradoras. Y más de la mitad de eso es totalmente reciclable o compostable. No quiero decir que sea casi 90% de eso es reciclable, pero digo fácilmente reciclable, que se debería reciclar de acuerdo con las directivas europeas, es más de la mitad. Aquí podemos ver que es una clara contradicción. Tienes gente desocupada, al mismo tiempo tienes unos recursos que no estás utilizando. Y esto va a cambiar, aunque solo sea por necesidad, pero las políticas europeas van en la dirección de intentar ir hasta esta dirección. Esto es la gráfica de productividad de los materiales, del trabajo y de la energía. En rojo es el trabajo, en azul es la productividad de los materiales y en amarillo la productividad de la energía en la Europa de los 15. Lo que nos dice este gráfico es básicamente que la productividad del trabajo durante los últimos siglos ha aumentado sustancialmente. O sea, necesitamos menos trabajadores para producir la misma unidad de output, de producto. Pero, como podemos ver, por el paro que hay hoy en día, tenemos un exceso de oferta, hay mucha mano de obra y, en cambio, pocos materiales. Entonces, la visión de la Unión Europea a partir de aquí es incrementar la productividad de los materiales, que ahora mismo estamos siendo muy ineficientes de la forma como organizamos esta economía del usar y tirar en lugar de usar y rehusar y reparar y reciclar para poder volver a usar. Solo un dato, el 20% casi de los residuos eléctricos o electrónicos en la Unión Europea se reciclan, el 80% se exporta al resto del mundo sin saber qué pasa con estos residuos, sin saber si esto se recicla o no. Un dato, en las estadísticas de reciclaje de la Unión Europea, pero también las que usamos aquí, lo que se exporta al resto del mundo cuenta como reciclaje. ¿Por qué lo exportamos? Para reciclar. En teoría, bueno, en teoría no, la legislación internacional pues prohíbe la exportación de residuos. Entonces, todo lo que exportamos en teoría es para reciclar. Pero bueno, luego ya sabemos, habéis visto documentales, información en la prensa, lo que pasa con todo esto. Entonces, aquí estamos otra vez perdiendo una oportunidad, sobre todo en sitios donde hay una posibilidad industrial, infrautilizada de reciclar, de recuperar materiales. Pues imaginaos si todo este material se quedase en Europa y otra vez la política europea va por aquí. Tenemos que recuperar los materiales. Por ejemplo, como sabéis, la mayor parte de móviles, computadoras, pantallas utiliza Coltan y por culpa de la extracción de Coltan no solo tenemos conflictos en África, sino que, por ejemplo, el hábitat de los chimpancés está amenazado por culpa de cómo se está arrasando la selva para conseguir estos materiales. Lo que quiero decir es que hay una oportunidad medioambiental de incrementar la sostenibilidad de otros países, pero también una posibilidad de aumentar la ocupación en casa nuestra. Otro dato es el área de cultivo orgánico en la Unión Europea que tiene un crecimiento importante. La alimentación ecológica orgánica va ganando terreno, los consumidores piden más de eso, pero lo que no saben es que mucha de la agricultura ecológica que se hace en Europa se hace importando materia orgánica del resto del mundo. Entonces, sí, pueden ser productos de proximidad, pueden ser ecológicos, pero si tienes que importar compost de África o de Australia para producir tus alimentos de proximidad, quizá no es tan sostenible. Lo que quiero decir es que también hay una oportunidad perdida en toda la materia orgánica que producimos y que si acaba en vertedero o no acaba siendo separada correctamente, estamos perdiendo la oportunidad de recuperar estos nutrientes de los suelos y sobre todo en el sur de Europa tenemos un problema de desertización bastante avanzado, o sea que podríamos matar dos pájaros de un tiro solamente devolviendo los minerales, los nutrientes a los suelos. Esto es una perspectiva a nivel europeo, según el Eurostat del 2008, el vertedero es un 40%, la incineración un 20%, el compostaje un 17% y el reciclaje un 23%. Esto es una media, o sea, hay países donde casi todo va a vertedero, hay países donde se incineran el 50% y hay países que están reciclando el 60%. De todas formas, estas son estadísticas del pasado, esto no significa que es hacia donde debamos ir. Aquí está un gráfico de los diferentes países y tratamientos. Arriba de todo, por ejemplo, vemos la República Checa que está generando 300 y algo kilogramos per cápita por habitante al año. en azul vemos es vertedero, en rojo incineración, en verde reciclaje y en violeta compostaje. Abajo de todo tenemos Dinamarca, el país que más incinera de largo en Europa, pero también vemos que genera más de 800 kilos por habitante año. Para la referencia, en Guipúzcoa está sobre el 470 y pico de media, o sea, un poco la mitad. Entonces, sobre el tema del reciclaje, se ha venido mucho que el reciclaje es la panacea y el reciclaje es importante, es verdad, si miramos niveles de reciclaje vemos que Dinamarca está reciclando un 40%, que está muy bien. La República Checa, el que en teoría estaba peor, vemos que está a un 5% de reciclaje, con lo que si miramos porcentajes y nos dicen lo importante es reciclar, pues vemos que Dinamarca es mejor que República Checa. El problema en los que siempre nos están vendiendo lo del reciclaje, que está muy bien, que es necesario, es que si miramos este porcentaje, pero dentro de la generación de residuos, vemos que todo lo que recicla Dinamarca es más que lo que recicla y envía a vertedero la República Checa. Lo que quiero decir con eso es que es tan importante crear una economía circular, reciclarlo todo, como es reducir el uso de materiales en la economía, porque aunque llegásemos a reciclarlo todo, no solucionaríamos el problema de la insostenibilidad de nuestra economía. Entonces, se trata de desmaterializar, hacer más con menos, reciclar tanto como sea posible, pero sobre todo reducir el uso de materiales. Más datos, el déficit ecológico del Estado Español, como podéis ver, va en aumento. ¿Cómo se mide esto? Se compara la huella ecológica, que es la columna naranja, que podéis ver que va subiendo del 90 al 2005, comparado con la biocapacidad del Estado, que es básicamente el número de hectáreas que se necesitan por habitante para mantener el consumo en el país. Y este diferencial es el déficit ecológico. Como podemos ver, la cosa va empeorando, el déficit va aumentando. Otro dato es el coste de los vertederos y la incineración que está en aumento en toda Europa. Esto es una media de el progreso de los impuestos sobre vertedero. Lo que quiero decir con eso es que los vertederos tienen un coste que no es estable. Como cada vez hay menos espacio en los vertederos y cada vez hay más interés a que se recicle, pues claro, cada vez va a ser más caro enviar a vertedero y más caro incinerar. Como puedes ver aquí, la progresión de los impuestos que se ponen a los vertederos, esto no es lo que vale el vertedero en sí, sino lo que se añade para incentivar reciclar antes de enviar a vertedero, en lugar de enviar a vertedero. La tendencia está clara. En el Estado español los impuestos sobre vertedero son todavía muy bajos o inexistentes, pero en países del norte de Europa, en Alemania, por ejemplo, el vertedero está prohibido directamente, pero en países como Holanda o Bélgica las tasas son de más de 60, de 70 euros, además de los costes, o sea, que en total acabas pagando 170, 180 euros por tonelada. Aquí, por lo que se me parece que está del orden de unos 70 y pico. Bueno, depende de lo que paga el municipio o lo que paga la gran cruidad que puede ser 140. Pero bueno, sobre el tema de la incineración, tampoco a nivel europeo lo que está pasando está realmente explicando que se ha construido demasiada incineración. Lo que está pasando es que los países que construyeron muchas incineradoras en los años 80, 90, como son Dinamarca, Alemania o Holanda, se dan cuenta que han aumentado el reciclaje más allá de lo que ellos pensaban que era posible, con lo que o cierran, se van cerrando incineradoras o tienen que importar residuos. Estos son un poco los flujos como podemos ver en Italia se exportan residuos para quemar en Hamburgo, en Dinamarca se exportan, aunque tienen incineradoras, pues exportan residuos a Alemania porque es más barato, porque hay una guerra de precios para ver quién puede hacer la incineración más barata, pero lo que está claro es que no solo es insostenible, sino que es una mala planificación. Luego, cualquier argumento en favor de construir incineradoras hoy en día es obsoleto. Ya está claro y veremos cómo la Comisión Europea va en esta dirección que la incineración ya, si algún día fue una buena idea que no lo creo, eso fue en los noventas, donde no se creía posible llegar a reciclar un 70 o un 80% de los residuos y por eso se invirtió en la incineración. Hoy en día ya no tiene sentido. Primero, porque es posible reciclar mucho más de lo que nos pensamos que era posible, pero sobre todo pues porque la... Bueno, pues esto no ha hecho sobre todo por lo que he dicho de los materiales. Se está dando cuenta a Europa que no nos podemos permitir continuar quemando materiales que pueden ser reciclados. Y en ese sentido pues está bastante claro que con el coste de transporte y de eliminación de residuos yendo hacia arriba cada vez va a ser más caro porque los costes de energía suben. El precio de recursos, materias primas o secundarias, etcétera, todo esto va a subir. Lo que tiene más sentido es avanzar hacia una gestión de proximidad que te permita tener acceso a los recursos y reintroducirlos en los ciclos productivos y no enviarlo ni a vertedero ni a incineración. Indicadores de una buena gestión de residuos y recursos por lo tanto son porcentajes de recogida selectiva elevados y esto pues en Europa se ha demostrado y tenéis ejemplos en Guipúzcoa que un 80% o 90% es posible. La minimización de la generación de residuos como he explicado antes. Minimización de la fracción resto o sea hay ya municipios en Flandes en Italia pero bueno también aquí en Guipúzcoa los que están haciendo puerta a puerta que están por debajo de 100 kilos de fracción resto por año o sea lo que no se recoge selectivamente y eso sí tiene que rebajar pero pensemos que por ejemplo Holanda o Alemania están sobre los 250 300 kilos por habitante año por culpa de la incineración y que tienen que enviar a quemar. En ese sentido pues el sistema funciona bastante mejor con el puerta a puerta. El coste por tonelada y año que le cuesta al ciudadano esto es muy importante porque por lo que conozco yo de lo que pasa en Guipúzcoa pero también lo que pasa en el sur de Europa en general es que tú lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal pagas lo mismo. Entonces ¿qué incentivo tienes para hacerlo bien? Y en ese sentido si tú haces un puerta a puerta y consigues recuperar más materiales luego envías menos toneladas a vertedero te ahorras dinero o sea es importante que este ahorro el ciudadano lo pueda ver pues en su en su factura pues de gestión de residuos pues ahora mismo en sitios como Guipúzcoa esto no es posible porque tú pagas por habitante independiente que lo hagas bien o mal y es importante cambiar estos incentivos económicos para que los que lo hagan bien sean pues compensados y los recompensados y los que lo hacen mal pues tengan un incentivo para cambiar y otro punto pues la contaminación de las fracciones especialmente la orgánica cuanto más limpio sea la recogida del material sea orgánica solo orgánica o plásticos plásticos etcétera pues más valor tiene eso por ejemplo el el proletileno de alta densidad en Barcelona se está pagando más de 200 euros la tonelada pero si envías plástico mezclado de HTP con PET etcétera pues te baja el precio al que le tonal te lo van a comprar porque tienen que separarlo y hay una contaminación también entonces pues la la pureza es importante esto es una comunicación que salió el 20 de septiembre del 2011 que es muy importante sobre todo para apoyar no solo lo que he dicho sino lo que se está haciendo en Guipúzcoa básicamente viene a decir lo que he explicado antes que para el 2020 los residuos se tienen que gestionar como recursos que la incineración solo se puede limitar si para lo que no sea ni reciclable ni compostable lo que significa básicamente si haces una caracterización que casi un 90% de los residuos no pueden ir a incineración y no pueden ir al vertedero porque el vertedero también es una cosa que se quiere eliminar para el 2020 y además pues todo esto con un porcentaje con una alta calidad de reciclaje eso que decía recogemos las fracciones separadamente y que sean bastante puras para poder sacar materiales pues de la máxima pureza lo del reciclaje también tenemos que tener en cuenta que es un eufemismo es muy difícil que de una botella de PET la puedas reciclar en una botella de PET solo esto se puede hacer si el input lo que entra es muy muy limpio entonces lo que te puede salir pues la materia se conserva sino lo que nosotros llamamos reciclaje en verdad no es reciclaje sino que es downcycling o sea de un plástico de calidad obtenemos un plástico de menor calidad o de un papel tenemos un papel un poco más degradado tenemos que pues intentar mejorar eso y se puede hacer pero otra vez necesita pues aumentar la pureza de los materiales más argumentos sobre este tema estudios recientes de la convención europea se publicó un estudio sobre instrumentos económicos hace un par de semanas que viene a decir que los impuestos y la prohibición de vertederos o incineración son recomendables para incentivar la recogida selectiva como os he dicho pues en Alemania está prohibido el vertedero y hay impuestos crecientes sobre la incineración es una cosa que se tiene que contemplar otro esto es un estudio basado en evidencias en experiencias en toda la unión europea que sistemas de pagamento por generación han demostrado su efectividad en políticas de prevención o sea que si tú pagas más si lo haces mal y si lo haces bien pagas menos pues es normal que la gente recoja mejor porque hay un incentivo para hacerlo bien y tercero pues eso la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor es necesaria para facilizar el reciclaje esto la responsabilidad ampliada del productor es básicamente el productor sea responsable de lo que pone en el mercado que otra vez más el Estado español va contra corriente no sé si sabéis que la semana pasada pues se hizo público pues el decreto sobre el que se prohibía la posibilidad de hacer un sistema de devolución de depósito y retorno que es básicamente ir al contrario contra la responsabilidad ampliada del productor y que está dando fantásticos resultados en Alemania en Suecia etc sobre el tema de empleo muy rápidamente la industria de residuos y reciclaje representa ya dos millones de trabajos en la Unión Europea pero que si se aplicara la legislación comunitaria y reciclar un 50% se podrían crear 400.000 puestos de trabajo esto no es llegando a los niveles de Usurbil y Hernani sino simplemente llegando a un 50% bueno 60% de recogida selectiva que es un 50% de reciclaje pero si la media fuera igual a la de los países punteros en Europa se crearía pues más de medio millón de puestos de trabajo y estos son directos si creamos después pues todas las plantas de tratamiento diseño etc pues sería pues todavía más una gráfica sobre los destinos de los residuos municipales en el Estado Español como podemos ver bueno aquí están las diferentes comunidades autónomas en verde está la recogida selectiva en gris oscuro está el tratamiento mecánico biológico en gris claro está el vertido directo y en rojo es incineración directa lo que vale la pena fijarse aquí es que lo verde no es muy elevado en ninguna parte quizá Navarra es lo único que sube un poco y se tendría que ver hasta qué punto en cambio si miramos el tratamiento de residuos en Flandes que hay de momentos la región puntera en Europa cuando se trata de reciclaje donde están recogiendo selectivamente a nivel de región son 6 millones de habitantes pues más de un 80% de residuos se consiguen el 75% de reciclaje y estamos hablando de 6 millones de habitantes que viven en ciudades como puede ser Amberes o Ganten que es medio millón o más de habitantes o también pues más pueblos aquí podemos ver que recogidos selectivamente es lo que está en color así pues más que sería esto un beige en verde oscuro es incineración y en verde claro es vertedero el vertedero pues casi se ha eliminado y la incineración pues esto es porque construyeron incineradoras en los años 90 y como puedes ver se ha mantenido no construyeron nuevas que eso está bien pero claro tienes que amortizar la infraestructura y de momento pues las mantienen pero la idea es ir cerrando progresivamente las incineradoras y aumentar el reciclaje lo que decía pues el recogida selectiva de 82% todos los municipios en Flandes todos trabajan con el sistema de puerta a puerta y todos con el sistema de pagamento por generación ya sea por la bolsa o pesando etcétera o sea que es un argumento es decir que bueno para los que dicen que por ejemplo en San Sebastián no se puede hacer puerta a puerta hay otros ejemplos en Torino en Roma en Milán se está haciendo puerta a puerta etcétera o sea además es un buen ejemplo porque el tratamiento de la urbánica es sobre todo descentralizado con mucho compostaje pues esto en casa compostaje comunitario y sobre todo pues controlado hay un mercado del compost que es muy útil porque entonces el compost que sale pues está certificado y lo que significa que se puede vender en el mercado a un precio pues competitivo es importante sobre el tema del compost de calidad pensar no sólo el valor que tiene hoy sino que va a tener en el futuro nos encontramos que pues en el sur de Europa por un mercado inmaduro cuando se trata de comprar compost porque no se valora tanto pues es verdad que la tonelada de compost aunque sea de calidad se paga bastante es bastante barata pero pensemos que sólo los nutrientes estoy hablando pues esto de fósforo nitrógeno potasio etcétera que hay en una tonelada de compost a precio de mercado son unos 40 euros luego quizás esta tonelada de compost se vende por un euro y medio pero a nivel de nutrientes hay una escasidad de fósforo en Europa bestial y esto va a ser uno de los recursos en el futuro entonces la orgánica tiene mucho más valor que el que se le da hoy en día ¿qué más? pues el 15% de los mejores municipios generan menos de 100 kilogramos año de residuos estos municipios recogen selectivamente casi el 90% de residuos y eso es el resultado de una evolución gradual y combinación de muchas medidas no sólo el puerta a puerta no sólo el pagamento por generación no sólo pues el compostaje comunitario es políticas de prevención es intervención también en los incentivos del mercado es prohibir cierto tipo de embalajes etcétera es realmente una política industrial hay que pensar que en Flandes la política de residuos no es política de residuos es política industrial y eso es una cosa que es el cambio de chip lo que decía de recursos y residuos aquí tratamos los residuos como algo que nos tenemos que sacar de encima y allí donde realmente se han dado cuenta que no tienen recursos en el futuro es forma parte de la política industrial lo que eran antiguas fábricas o minerías ahora hacen lo que se llama minería urbana una como se llama Umicor por ejemplo que era una de las industrias más contaminantes de Flandes que se dedicaba a la minería de carbón ahora se dedica en Flandes ahora se dedica a reciclar la mayor parte de móviles y materiales electrónicos y eléctricos de Holanda Bélgica etcétera llegando a reciclar pues casi un 95% de lo que se encuentra en los móviles pensemos que un móvil aparte de plástico pues tiene oro tiene titanio tiene coltán tiene muchísimas tiene muchísimos componentes que son tienen un valor muy alto lo que se encuentran en cantidades muy pequeñas entonces la tecnología para conseguir recuperar estos 60 materiales que hay dentro en muy pequeñas cantidades pero que son súper importantes por ejemplo las tierras raras que el 95% de las cuales se encuentran en la China y que la China ya ha dicho y aquí hay una guerra comercial que no quiere exportar más o sea básicamente la China se está guardando uno de los componentes esenciales de los productos electrónicos pues aquí lo que están haciendo pues es recuperamos estos elementos para reintroducirlos en el proceso productivo esto es política industrial no es política de residuos sí estamos sacando el coltán con lo que estamos hablando de chimpancés en África pero estamos generando empleo en casa y estamos evitando estamos salvando nuestra dependencia respecto al resto del mundo y disminuyendo las emisiones asociadas a la extracción de nuevos materiales etc un par de diapositivas sobre el tema de costes que se habla mucho sobre recogidas selectivas y costes aquí tenemos en Italia en naranja tenemos el coste por habitante y año a la izquierda vemos Italia luego Italia del norte el Véneto que es una región de Italia puntera pues entre recogidas selectivas todo puerta a puerta el consorcio el consorcio que está dentro del Véneto y el consorcio Priula que es el mejor de Italia ahora mismo con un 78% de recogida selectiva lo que podemos ver es que en verde es la recogida selectiva y en amarillo los costes vemos que a menor recogida selectiva más coste o sea el 30% de recogida selectiva en Italia sale a 131 euros por habitante año de coste pero donde lo hacen mejor los costes son más bajos 95 euros año por habitante y la recogida selectiva son 78 es un 78% o sea por eso que decíamos y esto solo va a aumentar en el sentido que como va a ser más caro el tratamiento sea en vertedero o cualquier tipo de eliminación pues los costes van a aumentar y va a haber un incentivo pues hacerlo bien la Lombardía que son 10 millones de habitantes y eso es comunicación también oficial con 1541 municipios aquí lo que vemos es una comparación del coste los euros por habitante y año en relación también a los porcentajes de recogida selectiva menos de 20% hasta más de 70% lo que vemos en verde son los costes de recogida selectiva que podemos ver que aumentan cuanto más cuanto más recogida selectiva tienes cuanto más porcentaje de recogida selectiva tienes más gastas porque tienes que invertir más en recuperar materiales pero vemos también que los costes totales de tratamiento que están en azul también disminuyen paulativamente ¿por qué es eso? porque pagas menos en vertedero etcétera si tú recoges un 80% solo un 20% pues va a vertedero en cambio si tú recoges un 20% tienes que pagar 80% para entrar al vertedero y esto también es muy útil en el sentido de decir los costes totales disminuyen y esto es una región pues Lombardía de las más avanzadas de Italia también cuanto más recogida selectiva hay menos costes hay también una imagen también sobre recogida selectiva relaciona puerta a puerta recogida selectiva con puerta a puerta versus contenedores en la izquierda vemos contenedores esto es de la misma región de Verona en Italia hay municipios con contenedores que podemos ver de un año lo máximo que han llegado son 39% y a la derecha pues son los municipios que pasaron de un sistema del sistema antiguo de contenedores a puerta a puerta y como podemos ver también los porcentajes están claros pero bueno esto también también la demostración en Guipúzcoa pero decir que bueno es normal esto se ha hecho en Italia 1500 municipios en Italia funcionan con puerta a puerta y ahora pues como Roma Milán etcétera van a adoptar puerta a puerta o sea que se espera que Italia en pocos años esté todo funcionando de puerta a puerta en Flandes los mejores sitios en Europa y en el mundo que funcionan con los mejores resultados funcionan con puerta a puerta está claro entonces resumiendo el primer paso hacia residuo cero y eso es importante a entender que residuo cero no es sólo recogida selectiva puerta a puerta es más que eso porque con la recogida selectiva puerta a puerta se puede llegar a un 70% de recogida selectiva tranquilamente esto se ha demostrado aquí y he dado suficiente evidencia y además es necesario si quieres cumplir la directiva marco de residuos que te obliga a reciclar un 50% porque tú puedes separar un 70% pero lo que podrás reciclar será del orden del 50% se dice que para llegar a reciclar un 50% tú no tienes que separar selectivamente un 60-65% entonces ese 30% de momento que nos queda no hace falta ni enviarlo a vertedero de momento ni porque no se puede porque se tiene que tratar primero y la incineración tampoco tiene sentido lo que hay los ejemplos sobre qué hacer con este porcentaje pues es la parte orgánica separarla el papel separarlo porque si vemos una caracterización de lo que queda en la fracción resto no voy a entrar en los detalles pero esto es para Capannori vemos que el 15% de lo que queda en este 20% 30% de fracción resto 15% es papel 15% son plásticos esto se puede sacar y se puede pues reciclar es un reciclaje de menor calidad porque está contaminado pero se puede hacer y se está haciendo hay una parte importante de fracción orgánica ya sea pues orgánica mal separada o pañales que esto pues se tiene que encontrar una solución lo que se hace en un momento es estabilizarlo y enviarlo a vertedero cuando esté estabilizado o sea que no tenga actividad biológica que no genere metano o emisiones en vertederos y el segundo paso hacia residuo cero y eso es una cosa que viene después del puerta a puerta es bueno cómo avanzamos más allá para llegar en la dirección de residuo cero porque al fin y al cabo ese 70% es responsabilidad de los ciudadanos y de los municipios si lo hacemos muy bien muy bien podemos llegar pues a recoger selectivamente y reciclar lo que entra en el mercado pero hay una parte que entra en el mercado que no es reciclable que es una mezcla de materiales que es muy difícil de separar para reciclar que está hecha pues está diseñada para romperse etcétera etcétera o sea cómo cambiar el sistema productivo de forma que lo que entre en el mercado pues pueda ser después reciclado etcétera y eso es el segundo paso hacia residuo cero y la responsabilidad de los productores en pues suministrar al mercado productos que sean reciclables biodegradables y que sean fáciles de separar pues eso prevención y reducción de residuos el ecodiseño pues muy importante diseñar productos de larga vida reparables fácilmente desmontables en lugar de todos pegados o etcétera pues que sean desmontables responsabilidad extendida del productor red de centros de reutilización también es muy importante pues centros de reutilización segunda mano reparación esto crea puestos de trabajo y da una segunda vida a los materiales la formación de profesionales empresas gestores políticos ciudadanos en el nivel de producción la compra verde pensemos que en Europa casi más de un 40% del poder de compra está en manos de las administraciones públicas en ese sentido si cuando compran comprasen pues responsablemente sólo aquello que tiene menor impacto ecológico que sea más reciclable etcétera pues introducirían unos incentivos en el mercado pues a ir en la buena dirección pero sobre todo es necesaria hasta la creación de un centro de investigación de la fracción residual y esto es súper importante porque la mentalidad hasta hoy en día ha sido los residuos en una bolsa negra que yo no vea que son y yo me despido esta no es mi responsabilidad yo pago para que se lleven los residuos y ya está la mentalidad residuo cero es al contrario es decir a ver lo que va en esta bolsa negra que no se puede reciclar o que no reciclamos es un fallo del sistema es una ineficiencia que no nos podemos permitir pues en la situación actual luego es muy importante saber cuáles son tus errores para poder pues arreglarlos y en ese sentido es muy importante estudiar qué hay en esta fracción resto para poder entonces emprender acciones y contactar a los productores para decir bueno estoy encontrando todo esto en la bolsa de rechazo y tienes que hacer algo porque es tu responsabilidad para sacarlo de aquí y aquí está un poco el cambio y aquí está un poco la la visión un poco revolucionaria de residuo cero que no se trata solo de tratar con residuos estamos tratando de toda una economía que diseña pues casi para el vertedero y queremos que diseñe pues para el futuro para las futuras generaciones un ejemplo muy rápidamente y a cabo es la ciudad de Capanore de 50.000 habitantes bueno le digo cero sabor a la italiana fue el primer municipio en Europa que declaró el objetivo de residuo cero en el 2008 entonces pues que todo el mundo dijeron que estaban locos evidentemente esto no no iría a ninguna parte hacían puerta a puerta y llegaron pues rápidamente el 70% pero más allá querían pues incidir en estas medidas que os he explicado de prevención de estudio de los residuos etcétera no es casualidad por ejemplo que a nivel de prevención la tienda de F corta pues esté situada en Capanore es una tienda donde tú puedes comprar de todo pasta muesli aceite vino detergentes cremas verduras etcétera todo esto sin ningún tipo de embalaje o lo llevas tú o allí te dan uno que es reutilizable pero se tiene que comprar y tú compras pues lo que quieres y lo compras a granel y está funcionando muy bien todo esto son con productos que vienen 70 kilómetros a la redonda o sea que vemos que al declarar residuo cero pues también ha provocado que las empresas del municipio se empiecen a activar para dar pues esta salida a productos que no generen residuos y esto pues no solo te ahorras los residuos del embalaje sino que te ahorras también toda esa comida que bueno que se que que caduca antes de utilizarla porque tú querías comprar pues no sé dos tomates y tienes que comprar cinco porque te viene embalado cinco por ejemplo lo mismo con cremas etcétera si quieres comprar pues 100 gramos no tienes que llevarte medio kilo que no vas a usar etcétera todas las escuelas enseguida pues pasaron todo es reutilizable es curioso porque quien empezó todo el tema de residuo cero en Italia fueron los profesores de primaria que veían realmente la cantidad de residuos que estaban generando en la escuela fueron ellos que presionaron a los alcaldes al alcalde y fueron ellos quienes empezaron el movimiento allí ahora mismo pensemos que en Italia son más de 80 municipios los que han adoptado el objetivo residuo cero esto no significa que hagan puerta a puerta que lo hacen bueno como os he dicho hay más de 1500 municipios en Italia con puerta a puerta y creciendo sino que se comprometen a avanzar en reducir este 20-30% que no recogen ahora mismo Capanori gracias al pagamento por generación y otras cosas ya están en el 92% de recogida selectiva 50.000 habitantes no estamos hablando de un pueblo pequeño sino que y es un sitio pues que es un ejemplo a seguir es una cosa que también tienes aquí pues para rellenar la leche etcétera pero el ejemplo interesante y el primero en Europa es el centro de investigación de residuo cero o sea es mirar que nos queda en la fracción residual en básicamente analizar cuál es la patología del sistema para poder fabricar para poder diseñar la terapia en ese sentido pues lo que se hace con la con la fracción resto es sacar la parte reciclable eso es lo que os he dicho los plásticos los papel que también es lo que tiene más poder calorífico entonces hay gente que está interesada en sacar en coger estos plásticos y papel para enviarlo pues a quemar en cementeras o incineradoras no tiene sentido desde el punto de vista energético porque es mucho mejor reciclar ese tipo de materiales pero bueno se sacan esos materiales se sacan todo lo que es tóxico y la fracción orgánica sucia pues se estabiliza y puede ir a vertedero cuando se estabiliza también pierde toda el agua con lo que se reduce mucho el volumen y es casi no es inerte pero casi con lo que no no molesta el vertedero pero lo interesante es la fracción no reciclable que esto va al centro de investigación que se ha creado ahí con los mejores expertos italianos con diseñadores industriales que se dedican a mirar a ver qué hay en la basura pues aquí los tenemos trabajando evidentemente no es el trabajo más agradable del mundo porque claro tienes que ir a la estación de transferencia y empezar a abrir bolsas de basura lo hacen periódicamente no es una cosa que hagas cada día porque no hace falta pero bueno miran a ver qué encuentran una cosa que se encontraron pues son muchas las cápsulas de café sean las del expreso esas de aluminio o las de la bacha que son de plástico ¿qué pasa con esto? pues que se trata de materiales perfectamente reciclables el aluminio el plástico por un lado pero al otro lado tienes el pozo del café pues todo esto si lo separas los pozos del café tienen los nutrientes de nitrógeno etcétera muy útiles para los suelos pero claro junto es un desastre que en vertedero pues esto no se puede hacer nada encontraron también pues esto zapatillas etcétera calzado sobre el tema sobre el tema del café lo que hicieron es reunirse analizar alternativas pedir bueno hicieron una rueda de prensa que vinieron pues medios de toda Italia cuando anunciaron que querían pedir a Nespresso y a la bacha que proponcieran alternativas a este sistema diréis ¿por qué tenían que Nespresso y la bacha presentarse a una reunión como estas? pues simplemente porque como sabéis el marketing es muy importante y ellos se jugaban su imagen pues fueron dijeron sí es verdad tenemos que solucionar esto y es verdad que gracias a eso pues por ejemplo de la campaña del George Clooney pasamos a la campaña del George Clooney con el John Markovich diciendo que now we recycle ahora reciclamos pero bueno significa que tú llevas ahí las cápsulas y te las bueno sí que las las tienes que devolver pero no tienes ningún incentivo para hacerlo de hecho yo he pedido varias veces a Nespresso y la bacha que me digan cuánto recogen cuando recuperan y es una información que no es pública es un 5% un 10% un 50% de las cápsulas que pone el mercado no se sabe o sea que muy bien que we recycle reciclamos pero no sabemos cuánto de momento estamos trabajando en el tema sobre el tema del calzado también pues la zona esta donde está Capanori tenía una industria bastante fuerte de calzado ya histórica se encontraron que claro con toda la competencia que venía de China pues la industria del calzado estaba cerrando por el otro lado se encontraban pues que una parte importante de la fracción no reciclable que te encuentras en este 10% que no recoges selectivamente pues son textiles y calzado se reunieron con los antiguos expertos bueno expertos artesanos que hacían zapatos pues a principios del siglo pasado y volvieron a utilizar los sistemas antiguos o sea pues secado de pieles pues al sol en lugar de procesos intensivos energéticamente sin colas tóxicas con sueldas biodegradables o sea rediseñar el proceso de forma que inviertes en valor añadido mantienes la ocupación en en la comarca y es algo que no se puede deslocalizar porque de momento los chinos tampoco les interesa hacer eso no hay mercado en China para productos de calidad de este tipo y es lo que se dice pues como zapatos ecológicos y hay un conglomerado de empresas que están impulsando esto pues en la región y de momento pues le dan eso a bastantes bien otro ejemplo pues son los panoloni panolini que son los como se llama esto los pañales los pañales sea para para niños o para adultos y bueno lo que se hicieron para tratar este tema pues es intentar implementar pues políticas de reutilización de pañales se creó una empresa local en la que se da el trabajo pues a la pues a más de casa que tienen bueno que por elección o por obligación tienen que quedarse en casa pero también hay hombres que se dedican a coser pañales reutilizables reutilizando pues textiles usados o o o nuevos y claro pues las escuelas allí ya funcionan con pañales reutilizables y quien quiere pues preutilizarlos no es obligatorio pero al menos tienes la alternativa y estamos pues mirando también se han hecho estudios sobre como sobre pañales biodegradables etcétera de momento pues no hay nada definitivo pero bueno sabemos que un 15 o 20% de la fracción rechazo son pañales entonces es algo que tenemos que solucionar a largo plazo hace 100 años 150 años no se usaban pañales o sea esto no era un problema pero ahora sí y tenemos que encontrar soluciones y ya para acabar pues eso la red de de zero waste en Europa al menos así con grupos constituidos como el de cero sabor aquí pues ahí la estrategia de residuo cero que la semana pasada pues celebró su segundo fórum y vinieron pues más de 150 personas ahí tiene cuatro pilares uno de universidades uno de empresas uno de municipios y uno de asociaciones sociedad civil para trabajar estos temas que os he ido explicando pues separadamente en Italia donde bueno empecé todo pues eso hay más de 80 municipios pero también a nivel de movilización social ha sido muy importante pues porque más allá de los partidos políticos se ha creado pues una alternativa que no es sólo gestión de residuos que no es sólo oposición a incineradoras y a vertederos sino que es básicamente la gente pidiendo a los políticos que queremos un mundo diferente y una esperanza de cara al futuro de solución y es interesante como al fin y al cabo la solución viene de la gente que dice lo que quiere los Zero Waste Alliance en el Reino Unido que también son bastante fuertes pero el problema que tenemos en en Escocia en Inglaterra etcétera es lo que se llama el Zero Waste to Landfill que dicen el residuo cero a vertederos que es un problema porque claro Londres por ejemplo ha declarado el objetivo de residuo cero pero residuo cero a vertedero lo que significa que puede acabar en incineradoras y allí pues estamos luchando contra eso luego hay muchos grupos pues eso en Suecia en Finlandia en Estonia en Bulgaria en Hungría etcétera que han venido pues a a estas jornadas pero todavía no tenemos pues casos de municipios etcétera exitosos en esta dirección pero uno de los objetivos de este congreso este fin de semana precisamente es ponernos de acuerdo sobre qué indicadores tenemos que seguir para considerar municipios residuo cero es lo que os he dicho antes básicamente recogida selectiva pero también minimización de la fracción residual calidad de la orgánica etcétera y la con vistas pues a poder organizar una red europea de municipios residuo cero con la que poder ir a Bruselas y decir pues tenemos pues ya en Italia hay más de 2 millones de habitantes que van hacia el residuo cero pues a nivel europeo creo que fácilmente podríamos llegar a 5 o 6 millones lo que te dé ahí una legitimidad para pedir pues que te haga el caso que te escuchen y eso es todo gracias